De la manera que yo estoy esperando que vos llegues, o sea, no podés ni comprenderlo. Te espero con muchas ansias y te amo. Pero bueno, vamos a estar todas juntas y vamos a ayudarte con todas las cosas que te dejes que afrontar. Porque está bien, o sea, es tu vida, boluda, sos vos. Si total van a opinar igual. Es verdad, ¿sabés quién es un momento nos puede llamar? O sea, cualquier hora, en cualquier momento, quizás es. Te dé ayuda aunque no sepas qué te diré. Como hiciste estos días, estaba perfecto, amor. Te amo y te extraño mucho, yo también. Ya que termina el año, queda poco y acá estamos todas esperándote. Trato de no dar bola esas cosas que sabes que te hacen mal. Y te amo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!